El móvil de Fonsi 677 ¿Quién va a hablar? Tuti, tuti, tuti 7, 9 0, 3 2, 2 Te repito, 677 7, 9, 0, 3, 2, 2 Venga, ya tú tío peña Venga Pira porque estoy hija de toda la vida Que estoy llamando ya, que estoy llamando ya Que estoy llamando ya Pero yo no veo que decirle Pero, va a estirarlo Pero no ponga acento subiano Acento de matriz Matriz No me dejes irse Se mea, vamos No lo va a coger, maricón ¿Quieres? No Se me sale que tú Hostia que si está saliendo No es que tú, eh Vale, a Roy del tirón Vamos a llamar a Roy Si no se vacila uno, se vacila otro, ¿no? ¿Venga, Roy? Roy Sí, Roy ¿Qué nombre es Roy, tía? El de mi hermano ¿Cómo lo saben? Está en otro lado Venga, Roy ¿Pero el nombre de Roy? 6, 8, 0 4, 5 9, 8 8, 0 Venga, echadlo, echadlo Pierro para los tijeros a vosotros dos Repito 6, 8, 0 4, 5 9, 8, 8, 0 Sí Pero es que a nada ¿Qué le digo? Es que si es una tía, va a saber que somos nosotras Y yo Venga, peña, tú Un piedra con papel tijero Venga, ya La tooca Están llamando ¡Cállete! ¡Póntame entonces fuera de Sevilla! ¡Espera! ¡¡¡¡YouTube!! ¡¡¡¡SWT!!! ¡¡¡¡BORETE!!! ¡¡¡¡LTE!!! ¡¡¡¡CRACIAS!!! Hola Buenas noches, ¿qué tal? Sí, chicas, pues sí ¿Eres Roy? Eh, buenas, me encantaría hablar contigo en los cinco minutitos. Mirad, me llamo Francisco Papón. Vale, y mirad, me gustaría hacerte unas preguntitas. Porque se ríe. Ah, vale, de acuerdo. Mira, me gustaría saber si te gustaban los chultajos. Ah, vale, de acuerdo. Ah, vale, de acuerdo. Ah, vale, de acuerdo.